Ok, vamos a ver, ya estamos listos. Ok, vamos a ver, esas chicas del todo. Ok, las gamitas, ¿ya saliste de la novia? Ok, las gamitas bailan la víbora de la mar. ¡Así! ¡Eso es todo, venga! ¡Más rápido, más rápido, más amigas! ¡Con todo lo que hay! ¡Eso es todo, venga! ¡Eso es todo, venga! ¡Vamos, un poquito más rápido, venga! ¡Eso es todo, venga! ¡Venga, a continuación con los caballeros! ¡Con los caballeros! ¡Venga, a continuación con los caballeros! ¡Venga, a continuación con los caballeros! ¡Ya están listos para bailar la víbora de la mar! ¡Venga, a continuación con los caballeros! ¡Venga, a continuación con los caballeros! Ok, ya están listos los caballeros Ahí el novio Ya está listo Tranquilitos, tranquilitos ¿Sale? ¡No, ya está! ok vamos a ver ya están listos los caballeros y los caballeros bailan la víbora de la mar así mirando esa víbora es la cola la cola se le perdió la cola al novio ok y eso soy yo ok así es de que vámonos dice girando esa víbora esa víbora y el aplauso fuerte para los esposos venga ahí está en el novio ella está ¡Gracias! 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 ¡Aguien puede estar queriendo a la novia con su lado! ¡Una, dos y tres! ¡Turado! Y el aplauso fuerte, venga, para los esposos en esta noche. Ok, a continuación vamos con... ¿todavía lo van a cargar? Una. A ver, todos juntos no vayan a tirarlo. Todavía sirve. Ándele, nada más. Ahí está todo. A ver, nada más tengo un zapato ahí. Arriba, arrímoselo, arrímoselo. Arriba, arrímoselo todo. Hasta el full. Fuerte el aplauso, venga. Para los esposos en esta noche. A ver, hay una sillita para que le pongas... Ya le está poniendo ahí el zapato. Pero vamos a ver. Fuerte el aplauso, venga, que se escuche ese aplauso para los esposos. A una sillita ahí enfrente del dúo para que aviente el ramo. Vamos a ver todas las chicas próximamente que se casen. Vamos a ver a quién le toca el ramo. Vamos a ver. Ahí el esposo que agarra a la novia para que aviente el ramo. Ahí el ramo, por favor. Vamos a ver. Ahí va el ramo. Ok. Así es, que todas las gamitas atrás. Atrás de la novia. ¿A poco la niña igual quiere casarse ya? Bueno. Vamos a ver. Vamos a contarle tres. Dice una, dos y tres. Pero a ver, chicas, vamos a contarles todas juntas. Ok, dice una, dos y tres. No, es que deben de contarles todas. Vamos a ver. Va de nuevo. Todas juntas vamos a contarles. Digo, ustedes juntas van a contarles. Dice una, dos y tres. Ahí está. Fuerte el aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el aplauso fuerte, venga, que se escuche ese aplauso. Ahora, a continuación, vamos con la corbata, ¿verdad? A ver, nos dicen que pase Andrea Cárdenas. ¿Quién es Andrea? Fuerte el aplauso. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está Andrea? Se solicita la presencia de Andrea Cárdenas. Fuerte el aplauso, venga. Ok. Ya quieren que salga, ¿verdad? Ok, vamos a darle fuerte aplauso. Dice una, dos y tres. Fuerte el aplauso, venga. Que se escuche ese aplauso. La próxima que se nos casa. Vamos con los caballeros. Vamos a ver todos atrás del novio porque va a aventar lo que le cuelga. O sea, la corbata. Así es, vamos a ver todos los caballeros atrás del novio. Vamos. 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 Ok, vamos a ver a la de tres. Dice una, dos y tres. A ver ese chiflido de los hombres, venga. Ok, así es, vamos a contarle tres. Dice una, dos y tres. Ok, vamos a contarle tres. Dice una, dos y tres. ¿Quién es el que le tocó? Que alce la corbata. Ok, ya siente que fuente el aplauso. A continuación, nos vamos. Y una vez con el brindis. Ok, así es de que, óyense preparando su cubita. Ok, así es de que, vamos a ver. Que la liga, la liga, la liga. La liga, sí. Ok, vamos a ver, dice que la liga. Ok, vamos a ver todos los caballeros atrás del novio. Ok, vamos a ver. Ok.